En el cofre de mis recuerdos Caltadita llevó una estrella Que alumbró con su luz la huella Que tanta dicha me deparó Era noble aquel mal ajunta Así se llamaba mi pingo Doradillo, flete más lindo Que en la comarca poder lucir Con la cañada fragosa Mis postillos mal ajunta Era de menta famosa y bueno De punta a punta Era noble el parejero En la cancha mano a mano Y muy guapo y bajiano Para cruzar el entero Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi vaina en potrillo aquel Cañada fragosa y murucuyá Y extraía mis pensamientos Más feliz es la vida amada Y fue entonces que la cañada Con sus encantos me cautivó A cañada de mis recuerdos Que a mis años nos enseñaste Es más bello aún el contraste Cuando se piensa solo en amor Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi vaina en potrillo aquel Cañada fragosa y murucuyá En tu En tu En golf El Está Quar Cuadas Su Del Gracias primo querido Y que vengas a primera Quiero que mi voz El río cruce sin nadar Va a poder volver Por el vermejo a tartagar Dicen que mi voz Sin paraderos sabía andar Y es mi corazón Un puerto libre para amar Solo por cantor La fama supe yo ganar De ser picaflor Y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar Donde hasta el cielo es trabador Vengo a vaguadear Tengo el oficio de cantor Que venga la otra ¡Quieta, chaqueño! A ella le canté Con lagrimita me pagó Fue tan dura Que le puse la sin corazón Que le puse la sin corazón El sol quiere quedarse un rato más Sabe que mi voz Siempre la yapa le dará Soy de aquel lugar Donde hasta el cielo es trabador Tengo a vaguadear Tengo el oficio de cantor 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 Tengo el oficio del biscol Tengo la palabra Tengo el oficio de cantor Tengo el oficio de cantor Juntos Versam Suop ¡Gracias! 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 El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Que una astilla de tu vida me llamó El marfil de tu sonrisa Se extasió junto a tu tierra Mi morena Y el chaqueña Mi virgen Allá va El corcel Que es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue el campo verde del amor Al mirar El manjar En la fuente de tu corazón Fue la miel De los dos Que endulzó nuestra vida de amor El poema de tus besos Lo leí dentro de tu alma Y en las quietas Y en las quietas Mansas aguas De cristal Sos arco iris de mi día Y la lluvia del verano En tus manos Fue la noche Fue la noche Trajinar Allá va El corcel Que es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar El manjar En la fuente de tu corazón Fue la miel De los dos Que endulzó nuestra vida de amor 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 Ay corazón, corazón, corazón que si no me avisas te estaré esperando Ay corazón, corazón, corazón que si tú no vienes yo de aquí me marcho Ay corazón, corazón, corazón ya vivimos juntos es una fantasía Ven hacia mí Corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí Corazón, ven, sacúdeme la vida Ay corazón, bonito, corazón salva que Deja de pensar que se hace muy tarde ya Ay corazón, bonito, corazón salva que Deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay corazón, bonito mío Ay corazón, corazón, corazón trata de vender toda esa locura Ay corazón, corazón, corazón tú sabes muy bien que no tengo dudas Ay corazón, corazón, corazón ya vivimos juntos es una fantasía Ven hacia mí Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ay corazón, bonito, corazón salvaje Deja de pensar, deja de pensar, que se hace muy tarde ya Ay corazón, bonito, corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay corazón, bonito, corazón ya vivimos juntos es una fantasía Ay corazón, bonito, corazón ya vivimos juntos Ay corazón, bonito, corazón ya vivimos juntos es una fantasía Ay corazón, bonito, corazón ya vivimos juntos es una fantasía Ay corazón, bonito, corazón ya vivimos juntos es una fantasía Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley Tú que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer Yo que un amor recaba, cuando otro llegaba, sin comparecer Tú sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Ay, florzita traviesa, pusiste entre rejas a este pincaflor Y hoy, tus leyes se cumplen, y mis barcos se hunden en tu mar de amor Yo, que inventé este juego, de escapar a tiempo, no me quiero ir Tú sin mover un dedo, me diste el señuelo que te puse a ti En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Y seguimos adelante, corazón a corazón Y seguimos adelante, corazón a corazón Tu nombre, con mi brazo encadenado en tu cintura Más harte, tu intimidad y tu ternura Para amaros sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fui más cómplice callado del verano Y mis manos con dolorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Una ramita de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Pegaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el postro del deseo Sin fronteras por la noche galopamos Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Ni una ramita de ilusión para después Música 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 Ya, primero ¡Vacasa princesa, querido! ¡Vacasa princesa, querido! Después de un crudo invierno florecido El jardín de mi vida con tu amor Con la luz de tu sonrisa, flor de aurora Perfumaste otra vez mi corazón Y de mi alma una nueva primavera Se ha poblado de trino miel sin ti Y en el cántaro fresco de tu boca La miel de la pasión que rebebí Que nada jamás nos separe Dueña de la bella sola de miel y luna que compartimos En eso tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor, mi gran amor Por siempre amor Tenerte hoy a mi lado Todo es como un sueño El que nunca quisiera despertar Estoy tocando el cielo con las manos Te da miedo tanta felicidad Mi canción es una rama florecida Que ha brotada Que ha brotado del milagro del amor Y su fruto será el dulce fruto De la felicidad para los dos Que nada jamás nos separe Dueña de la bella sola de miel y luna que compartimos En eso tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor, mi gran amor Por siempre amor